¿Cómo ha visto el partido? Sí, la gracia del equipo es que la gran mayoría se mantuvo la base, lo conocemos bien, sabemos lo que podemos hacernos fuerte y eso es lo que podemos hacer. Eso se está notando y reflejando, hay una competencia sana, tenemos un muy buen plantel, los jugadores quieren hacer un aporte, entonces yo creo que tenemos muchas opciones de seguir dando que hablar, de seguir esperando los primeros puertos. Tenemos que trabajar silenciosamente, sabemos que no nos cubre mucho peso, sabemos que estamos lejos, pero por el trabajo que estamos haciendo, por lo mismo grupo que estamos viviendo, yo creo que nos estamos haciendo cada vez más fuerte y tenemos que seguir deshaciendo. Ahora el sábado vamos a sentarlo porque no se tiene un partido difícil, a prepararlo en la semana lo van a sentar con mucho respeto y además con personalidad. Sí, obviamente, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de jugar, sabemos que nos enfrentamos a una gran plantel donde hay jugadores en general, pero tenemos lo nuestro. Yo creo que con el orden que hemos mostrado y con el daño que podemos hacer de la mitad de Kansas City, podemos hacer daño cualquiera. Así que a seguir en esa senda, tranquilo, se sumó un partido muy importante y ahora solo pensando en el que viene. Muchas gracias. Gracias.